José Dambélez, saludos. Estás aquí ante el ejemplar Papá Candelo, que este próximo domingo va a su segundo compromiso más importante de su historial, buscando mantener su invicto en una carrera que parece bien poco complicada, enfrentando a un solo rival como Don Dixie, que sobre el papel realmente no está al nivel competitivo de este caballo Papá Candelo. Pero háblame de la más reciente carrera que él tuvo, que fue el clásico Antonio Monjil Jr. ¿Qué impresión causó en ti la actuación de este potro en esa carrera? Bueno, yo como siempre te he dicho, él hizo su carrera, hizo una buena carrera, pero obviamente no le han puesto presión y hasta que eso no se va a saber todavía. El día que le pongan presión, pues ver hasta a lo que le es capaz de dar. Viene a defender su invicto en su cuarta salida. Esta, te pregunto, ¿sería su última participación antes de viajar a Miami para el Clásico del Caribe? Sí, después de esta carrera, pues se supone saliendo todo bien y que siga en salud, pues irá directo al Clásico del Caribe. Este ejemplar luego de su última no tuvo otra participación sino hasta esta de este domingo. ¿Qué pasó? Es que él no tenía carrera. La preparatoria que hicieron para este Clásico era 14 días. Creo que era muy pegada. Si yo le daba esa carrera era estropiarlo demasiado y pues estamos con llevarlo directo al Clásico. De la segunda salida que este ejemplar tuvo, que fue su primera en larga, después a su siguiente, que fue entonces el Clásico, tuvo 21 días. Para esta ocasión viene con 48 días sin correr. ¿Qué preparación ha tenido para venir a esta milla y a los cabos? No, él ha seguido trabajando bien, ha seguido trabajando bien. Los días los de menos. Bueno, eso no es factor, excusa para una carrera como esta. Él ha seguido trabajando bien y todo bien. Obviamente tiene un solo rival en este Clásico que no le quitó mérito ni los menosprecios. Siempre hay que ir con la guardia en alta y esperando que todo saque bien la carrera y a ver si él sale victorioso y bien de la carrera. ¿Qué te parece entrenar a un ejemplar de las cualidades de este? A mí me siento bien, me siento bien. Siempre agradecido con Dios, con las oportunidades que me dan los dueños por frenar cada caballo. Yo soy agradecido, sea bueno, sea malo, sea de grupos bajos, altos. Siempre estoy agradecido con todos los propietarios por eso. ¿De qué depende de que este ejemplar, después de esta carrera, vaya al Clásico del Caribe en la mejor condición? No, depende de él, de que siga en salud, que siga sano, que no se complique nada en el camino. Y esperarle en Dios que todo salga bien, a ver, todo puede pasar. Son atletas y hoy están bien, mañana tienen problemas, a ver. Todo depende de que asimile el trabajo bien y siga bien en salud, a ver si llegamos bien y bien preparados al Clásico del Caribe. José, muchísimas gracias. Mucho éxito con Papá Candelo. Gracias, hijo. Gracias, hijo.